ahí la terminaste en la mía califiquenme las tortilleras por favor primero vamos a comenzar con con chiquimán del 1 al 10 para aquel 1 al otro lado igual que la hora del que mira para el otro lado la mía para chiquimán cuánto no es la mía pero cuánto le da de calificación la mía la quebrada la mía estaba buena está fácil esta no es mía esa no es mía me la quiero comer ya cambié de mimo también así es pues redondita y gordita esa de quién es porque no sabes lo que pasó ayer como el sapo me daba cuscuche y como me suena así sapo que pasó sapo que la dejaste caer en el lomo sapo es que este sapo más o menos te acordás ayer que me llevaste cargada ayer que me llevaste cargada y yo me la atrepe así y esta de quien es sentiste al golpe sentiste al golpe es que sonó y está bonita pero está redondita como la de salvador así las hacen la de quien es hasta más o menos cuando están así la hacen rapidito y no les importa que queden muy mira la de mimo si eso está horrible mañana empiezo yo a tortillar bye escucho mi Mari no es que mimo ha salido un fracaso de verdad cuando quieran tortilla de ella solo fíjense que aquí te deja marcar todos te salen así está más o menos pero esto de aquí la ruina pero lo importante es que dice tortilla ya no se me muere de hambre la mujer lo importante es lo de neto el corazón los sentimientos los hombres vamos a tortillar yo como uno es de tortillas ya puedo tortillar aunque sea así las tortillas ya puedo hacer arroz ya puedo hacer otras cosas así que si me ha con la ruina la otra vez aquí es entre nosotros los hombres vamos a tortillar está bueno está bueno está bien va a quedar buena la tortilla pero usted es correcto bien bien bachito miren todo el mismo grosor y todo el mismo nivel todo el mismo como con de finca que cosa las tríos para levantar todos no creo que han traído preguntarle a pey que no no pero pero ese es de ella entonces ¿por lo de ella? pero está bonita no tengo lo caliente no sé aquí la van a hacer pruebas de cómo quedan las caritas pero pruebe unas cuantas es que lo que pasa que vienen así por la va a caer con el maris pegándolo y no me va a dar nada no no sabía con este queso mire este queso viejo este nunca lo haya visto el duro viejo qué pasó viejo como llamas el queso duro el queso duro es menos duro que eso este parece el mismo es este hay que tomar todos los lunes el queso está duro de queso como que manzana queso y en un lulo un lulo aquí también aquí pueden costarnos tiene buen sabor pero el bueno no 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 mamá pero muy poquito ella le gusta el chile me espera me espera me disculpa me yo te dejo en mal quien fue cocinando abiertamente dijo ahora resulta de porque te fue a conquistar dicen que una conoce a la otra ella es segura porque me han llegado caiga dalila dalila ya anda de buenas la fátima vení te la voy a presentar mamás y la cara que es mi martar me estaba en el baño estaba en el baño y le dije yo a ella como siempre digo a todas las mujeres que vienen al canal y yo cuídense de ella porque la va a conquistar le dije yo porque ella le gusta eso le dije cuídense de ella porque le gustan las y empezó ya va usted dice que yo la dejo mal yo digo que ella es lo que es no las acciones no ella misma lo dice no tiene nada que ver que que nadie quiera dormir con ella porque vaya si la otra vez como porque no le gusta la otra persona está segura que no pero que que dice por eso y mira la mirada que está haciendo y hasta la espada se despierta es que ella con sus acciones va porque a veces viene si es que estaba de mal a la desgraciada porque es que me quedo viendo como estaba es que la verdad dicha y la nayeli vio y escuchó y huele hasta el metro viendo a nadie yo me quedo viendo a nadie le digo huela y que tiene la fátima me dijo a todas las hipotas que vienen le dice que se cuiden de mí como que si no lo puede hacer y eso fue la primera indicación que me dio a mí que me quedó usted que muy agresiva y lo compro en la mañana estoy haciendo sola me siento sola me siento sola y que no ibas a cambiar supuestamente fátima la pregunta no quiso el chelito y nosotros nos íbamos a casar ay dígale a don joel no es público todavía para la boda vaya yo que vos yo me quiero chelito como está eso que te le corriste a la fátima te voy a pasar pero casi a pesar igual que cada vez la muy suave y blanda como eso que no querer salvar a la fátima no ya no a dónde y vaya y Aquí ya le va a salir el bigote Teniendo el prospecto puede echarle No, pero ya tiene más barbe y bigote que yo también Ya le voy a pasar la lengua de mi bigote Ya lo voy a quitar Mira y ella te pone el dedo Mira y ella te pone el ojo y el dedo No me importa que me queden aquí los pelos Voy a echar la tortilla Es lo que más me gusta ¿A quién le necesita preguntar? Para que me enseñe Soy experto para hacer eso No las piernas de él pero las hechas Igual que a mí y mis patas todas Es que esos pelitos me harían muchas cosquillas Me los voy a rasurar Me los voy a rasurar En el cuello va Fatima Uy no dio cuarto, ya me dio nervios No pues si, el chelito no me quiere salvar No pues si, el chelito no me queda No pues si, el chelito no me queda No una pierna